Así es compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Pues con la presencia del comandante del departamento de policía en el municipio de San Gil se llevó a cabo una reunión donde estuvieron presentes los comerciantes y comunidad en general, con el fin de tratar temas de seguridad para esta temporada de fin de año. En la reunión la Policía Nacional hizo énfasis a los asistentes para que implementen medidas de seguridad que ofrezcan esas garantías y no dejen actuar a los delincuentes. Por ello, la importancia de participar de estos encuentros comunitarios recalcaron los mismos comerciantes. Gracias a la Policía Nacional también por generar este tipo de espacios de importante comunicación y por supuesto información de estrategias para compartir con los diferentes comerciantes en esta época del año. Ojalá que estuviéramos la mayor parte de los comerciantes de aquí para poder escucharlo y atender las recomendaciones y ponerlas en práctica. Tanto comerciantes como la Policía Nacional coincidieron en que la seguridad es un compromiso de todos. Por ello, la importancia de tener vías de comunicación directa con las diferentes instituciones y al observar cualquier actividad sospechosa, hacer uso de ellas informando oportunamente a los agentes policiales. Les mostramos todo el tema de la estadística, qué es lo que se nos está afectando en las diferentes comunidades, el tema de hurtos, el tema de la falta de convivencia, de intolerancia. Y les estamos dando también unos tips para que ellos sean los que coadyuven al tema de la seguridad en los diferentes barrios de sus municipios. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanienta. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.